eso sí, ese cuello estoy que lo amaro a ver ya lo voy a amarrar, aquí tengo con qué no, está bien así ah, bueno porque después había una película no salió así que es un títero afloja tus brazos, todo tu cuerpo, relájalo, suéltalo vas a mirar un punto que he dibujado en la palma de mi mano y ya lo has visto en los videos poco a poco esto tira relajado poco a poco gradualmente tira relajado y ese parpadeo va en aumento y con cada parpadeo tus párpados se van tornando más pesados a medida que te va relajando cada vez más y poco a poco va sintiendo tus párpados con cada parpadeo se van tornando más pesados más pesados poco a poco va sintiendo esa sensación de relajación de relajación como cuando uno empieza a tener sueño como cuando uno empieza a tener sueño y los párpados se van pesando cada vez más pesados y poco a poco se van poniendo pesados cada vez más pesados y los párpados se van tornando más y más Y va sintiendo una sensación de descanso Una sensación agradable De descanso Como cuando uno tiene sueño Y se le van cerrando los ojos Y ese sueño La va llevando Bajando Sueño Sueño Descansa Profunda Descansa Profunda Sueño Y ahora esa sensación de sueño Va relajando todo tu cuerpo Se van relajando Los músculos del cuello Se aflojan Se sueltan Se relajan Se va relajando poco a poco Los hombros Se sueltan Se relajan Se relajan Poco a poco Esa sensación de sueño Va relajando los brazos Se aflojan Se sueltan Se relajan Y se relajan Y se relajan también Las manos Se aflojan Se sueltan Se relajan Y todo tu cuerpo se va relajando Aflojando Y esa sensación Te lleva Profunda A recordar O sentir Un momento En la vida Que te afectó A recordar O sentir Un miedo Un miedo Niños Lo que venga a tu mente Vivéncialo Recuérdalo Recuérdalo O siéntelo Ese momento Que te afectó Ese momento En el que te sentiste mal Con alguien O contigo Recuérdalo Siéntelo Gracias ¿Estás llorando? ¿Eso que estás recordando? ¿El de día de noche? ¿No lo sé? No lo sé. ¿Y sientes que estás triste? Si. Si tu corazón quiere llorar, déjalo que llore. Que libere todo ese llanto que tiene guardado. Gracias. 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 bebé. tú eres un regalo que el universo está enviando al planeta tierra. tú eres un regalo del universo y el planeta te está enviando a una familia en México. pero tú eres un regalo pero tú eres el regalo y te está enviando al universo. esperemos a ver si esa familia te quiere recibir pero no te preocupes te envió el universo y tú eres ese regalo que el universo está enviando el universo sabe por qué te está enviando a esa familia allí en ese planeta. ¿sientes que te están esperando con amor? no. 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 no no Acompaña la bebé. Bebé, tú eres ese regalo que el universo está enviando. Esperemos a cuando abran el regalo, a ver si les gusta, a ver si lo aceptan. Adelántate un poco hasta que abran el regalo, hasta que se den cuenta de que es una bebé. Adelántate. Adelántate. ¿Ya? ¿Naciste? Sí ¿Y qué cara hacen con ese regalo? Se sonríen Se sonríen Entonces Esa inseguridad que tenías cuando estabas en el vientre Ya no la necesitas Ya sabes Que aceptaron el regalo No entregarse sin seguridad Yo me la llevo La retiro Dale seguridad a la bebé Abrázala Ya está más tranquila Ahora ve de profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado O te hubiera sentido mal O triste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Busca algún momento en el que te hubieras sentido triste o con miedo o en ojo. Ya lo encontraste. Entonces sigue buscando algún motivo para chillar. Contaré de una a tres y si lo hay, lo encuentras uno. Un motivo para hacer chillona. Dos, más, más profunda. Si lo hay, encuéntralo tres. Gracias. Gracias. Ya lo encontraste. Ya lo encontraste. ¿Por dónde se originó el temor a los niños a no querer quedar en embarazo? El miedo a embarazarte, el rechazo a las niñas. ¿Las tú has ahí? No lo encuentro. Sé que es mucha responsabilidad. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Genera mucha preocupación. Genera mucha preocupación. No quiero preocupar. Preocupación. Yo estoy buscando en el diccionario real mexicano de la lengua qué significaba. Y decía pre antes de ocupación, antes de que sucedan las cosas. Significaba sufrir antes de que una cosa suceda. Eso decía en el diccionario mexicano de la regla de la camera lengua. Y decía también allí en el diccionario que eso está muy de moda en México, la moda pre. Decía allí que anteriormente las personas compraban los blue jeans, que significa pantalón azul, los compraban nuevos, los disfrutaban y con el tiempo se ponían desteñidos o con el tiempo se podían romper. Decía allí en el diccionario. Decía allí en el diccionario. Pero decía que la moda pre llegó de tal manera a México que ya las muchachas jóvenes compran los blue jeans predesteñidos y prerrotos. También decía que llegó también la moda a la justicia mexicana que anteriormente cuando alguien cometía un delito y lo atrapaban, lo metían a un juicio, lo juzgaban y de ser culpable lo condenaban. No, que ya también está la moda pre, ya a usted le hacen prejuicio, lo prejuzgan y lo precondenan y ya después le toca demostrar si era inocente. También entró la moda pre a las relaciones entre parejas. Antiguamente el abuelo y la abuela se conocieron, tuvieron un romance, después se casaron y después de casarse vinieron las relaciones por nupciales. Y ahí viene la palabrita que ella mexicana es post, pues hágale, pues qué le vamos a hacer, porque era post. No, ya entró la moda pre y ya tenemos las relaciones pre nupciales. Decía ahí en el diccionario mexicano de la lengua que también entró a la moda pre a las muchachas de la vida difícil. No sé algunas por qué la llaman de la vida fácil, porque es muy difícil tener encima un borracho que a lo mejor se va sin pagar, haciendo lo que sabemos. No, decía allí que ellas también solucionaron ya eso con el pre. Ya se llaman prepago, pague primero y después vamos a lo que vino. También decía allí que esa moda entró a los almacenes. Anteriormente las personas sacaban fiado un electrodoméstico y se lo llevaban para la casa y lo iban pagando por cuotas mensuales hasta que terminaban. Pero como algunas personas se morían antes de terminar de pagar o se iban para otro pueblo y no pagaban, los almacenes solucionaron eso con el prepago. Usted va pagando el electrodoméstico y cuando termine se lo entregan. Ya también llevaron la moda pre allí a los panteones, a los cementerios. Ya tienen planes prepago donde dicen, pague ahora y muérase después. Todo pre. Conclusión. Ese premiedo que tienes, esa preocupación, no lo necesitas porque lo puedes perder. ¿Cómo así que lo puedes perder? Sí, pongamos un ejemplo. Supongamos que tienes miedo a quedarte sin empleo. Y entonces empiezas a pagar el miedo dos años antes. Por comadas cuotas. Todos los días un poquito de miedo. Quedarme sin empleo, quedarme sin empleo. Y lo tienes presupuestado a dos años. Pasan los dos años que gastes sin empleo. Pasan diez años que gastes sin empleo. Conclusión. Perdiste el premiedo. Porque no te lo devuelven. Tú no puedes ir a alegar allá. Es que como yo tuve miedo dos años antes, quiero que me lo devuelvan ya en alegría y en seguridad. Señorita, qué pena. No hay devoluciones. Entonces lo pierdes. ¿Por qué? Por boba. Porque para la bobada no han inventado nada en México todavía. Entonces tú tienes un premiedo a tener bebé. Un premiedo a quedar en embarazo. Entonces si no quedas en embarazo, pierdes ese premiedo. Lo pierdes. No te lo devuelven. Y si no tienes bebé, entonces pierdes el miedo que tenías a tener bebé. Lo pierdes. No te lo devuelven. ¿Por qué? Por boba. Conclusión. ¿Me entregas esos premiedos y yo me los llevo? ¿Cómo le parece esta bobita mexicana? Dice que miedo a tener bebé. Ya no lo tiene. Dice que miedo a quedar en empleo en el futuro y todavía no lo ha perdido. Me dice cuánto retiro eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora donde estaba ese miedo coloca seguridad. Coloca confianza. Coloca disfrutar el cada día, el presente. Porque es lo único que tienes. El pasado ya se fue y el futuro no ha llegado. Entonces disfruta el presente. Y tú sabes lo que significa presente. En el diccionario mexicano de la lengua dice muy claro, presente significa regalo. Cuando alguien le dice a uno, te traigo este presente, le están diciendo, te traigo este regalo. Entonces disfruta el presente, que es tu regalo. Vivencia cada instante del presente como un regalo. Disfrútalo. El futuro no ha llegado. Y el pasado ya se fue. Ahora observa si todavía quedó miedo a embarazarte. Yo me lo llevo. Busca en todos los rincones de tu corazón. ¿Todavía quedó? ¿Me lo entregas? Allí me lo llevo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora te invito a que pienses en el planeta Tierra sin humanidad. Imagina que la humanidad se acabó. ¿Ya? ¿Se acabó la humanidad? Sola la Tierra. Ya no hay que preocuparse por estudiar historia. ¿Para qué? ¿A quién se la vamos a enseñar? Si es que no hay humanidad. O sea, que las profesoras de historia fuera. Desaparecen, más en falta. Terminó la historia de la Tierra. Aunque la Tierra siga, ¿a quién le vamos a enseñar historia? A nadie. Terminó. Pues resulta que hay algo muy importante en la naturaleza. La naturaleza vela porque la humanidad no desaparezca. ¿Y cómo lo hace? Con un acto de magia. En un vientre de una mujer coloca la continuación de la humanidad. ¿Y cualquier mujer? No. Solo mujeres escogidas por la naturaleza. Solo mujeres escogidas por el universo. Son las elegidas para hacer ese eslabón tan importante en la historia. Continuadoras de la humanidad. Si el día de mañana el universo te tiene como una de las elegidas. ¿Lo aceptarías? ¿Ese papel tan importante continuar la humanidad para que no desaparezca? Toda una generación dependerá de ti si aceptas. Gracias. Gracias. ¿Por qué está llorando Mayrita? Es mucho. Mucha gente. Mucha gente dependerá de ti. Mucha. Sí. Imagina toda una generación, toda una descendencia de un simple acepto. Es un honor que dan a poquitas mujeres. Si el universo te escogiera, ¿aceptarías ahora sí con amor, con alegría esa misión? ¿Por qué está llenando Mayrita? Llénalo de expectativa. Llénalo de esperanza. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento al que tu espíritu te lleve. Gracias. Gracias. Hay mucho sol. Hay mucho sol. Gracias. 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 ¿Y cómo es el lugar en el que te encuentras? ¿Salgo en desierto? Sí. ¿Y allí eres hombre o mujer? Grande. ¿Cómo eres allí? Estoy contenta. ¿Estoy contenta? ¿Eres niña o vieja? ¿Cómo eres? Joven. Soy joven. Estoy contenta. Estoy con las sondalias puestas. Empiezo toscos. ¿Cómo te llamas allí? Yacer. ¿Cómo? Yacer. 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 ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Eres árabe? Yacer, pero me dices que estás contenta y te voy llorando. Te felicidad. Lloro de felicidad. Ya regresé a mi tierra. Lloro de felicidad. Lloro de felicidad. ¿Cuántos años tienes más o menos? Yacer. 18 ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? Uno ¿Lo amas? Uno ¿Y con quién vives? Con mis papás Con mis padres ¿Cómo es el lugar en el que vives? El harto Hay desierto Pero Admiro Y se van palmeras ¿Hay desierto? ¿Hay palmeras? Hay un río grande ¿Hay un río grande? De casa de Adobo Hay un río grande ¿Qué más? La casa de Adobo Se da silla Pálida Techo de palpita Ya sé ¿Eres soltera o casada? Soltero Soltero Ah, eres hombre Ah, entendí que eras mujer Soy hombre ¿Te has enamorado alguna vez? No 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 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Campesino Soy campesino ¿Y qué hace un campesino en un desierto? Recolectamos cosas Recolectamos cosas Recolectamos cosas De las palmeras De las palmeras Recolectamos de las palmeras Pero hay agua cerca Pero hay agua cerca Ya va No Hay agua cerca Hay agua cerca Hay un río en medio Hay agua cerca ¿Y qué hacen ustedes en ese río? ¿Se bañan o toman agua? ¿Para qué lo utilizan? ¿Navegan en él? Sí ¿Sabes cómo se llama ese río? No No, pero se puede cosechar cerca No, pero se puede cosechar cerca Sí, hay otro Se cosecha cerca del río Sí ¿Y hace alguna vez ¿Has visto alguna pirámide? Sí ¿Has estado cerca de ellas? ¿Sabes cómo las construyeron? No No ¿Sabes para qué las utilizan? No A veces que vamos Ya sé, puedes hablar un poco más fuerte Para que quema la grabación A veces que Vamos A veces vamos Sí, las veo Pero ya está ¿Les permiten a ustedes entrar? No 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 ¿Alguien cuida las pirámides? No No Y hacer ¿En qué transportas lo que recoges? Lo que recolectas? Una canasta Una canasta Una canasta Una canasta grande Con la espalda ¿Con? Va la espalda Una canasta grande a la espalda ¿Tu salud es buena? Sí ¿Cuándo te enfermas? ¿Cómo haces para aliviar? ¿Ustedes tienen médicos? Sí ¿Con qué los curan ellos a ustedes? Aceite Nos curan con aceite ¿Para tomar hierba? Nos dan para tomar hierbas ¿Practicas alguna religión? ¿Cuál? Es un solo Dios ¿Ah? Hay un solo Dios ¿Hay un solo Dios? ¿Ustedes cómo lo llaman? Sí ¿Alá? Adoramos a Alá Ahora, Yacer adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede ¿Ay? ¿Es algo situado a ver? ¿Alá? ¿Qué sucede de hacer? Estoy herido ¿Estoy herido? ¿Qué te sucedió? Me hirieron en una guerra ¿En una guerra? Sí, en mi pecho ¿En el pecho? ¿Con qué te hirieron? No sé Un palo ¿Con un palo? La atravesó ¿La atravesó? Sí ¿Perdonas a quien lo hizo? Sí Observa si mueres ahí Te desprendes fácil de ese cuerpo Y ahora que te desprendes de ese cuerpo, ¿qué sucede? Dime todo para yo aprender Mi familia está llorando ¿Mi familia está llorando? Porque muero joven ¿Era joven? Mi mamá está llorando Mi hermano también Mi hermano también Mi papá ya no está Que llegaron a mi casa Ya allí estoy ¿Hay alguna luz esperándote? Sí ¿Vas a ir ya hacia la luz? Entonces vete Vete en paz Que brille para ti siempre esa luz perpetua Y hacer Si la luz lo permite Dinos qué debía aprender tu espíritu allí Es que hay una vida corta O una vida corta Muy corta Muy corta Entonces, ¿qué enseñanza de vuestro espíritu? ¿Cuál era tu misión? ¿Tu tarea allí? No sé Trabajar Vivir tranquilo ¿Trabajar? Vivir tranquilo? No sé ¿Por qué morí? Me hirieron Me hirieron No Y hacer ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual de Mayra? Que era bonita Nadaba Me río Y Trabajaba Me divertía Tranquilidad 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 Era una vida bonita Nadaba en el río Me divertía Sí Ya sé Ya, pero un favor Mayra me decía que ya es muy chillona Pero que quiere sanar eso Lo hacemos Lo hacemos Que a partir de hoy llore solo Cuando realmente sea necesario Y que llore de alegría también Entonces, retirémosle eso a Mayra El exceso Del chillonismo Si eso existe Y si no existe Pues ya lo creí Exceso de chillonismo Lo estoy retirando Y ahora Donde estaba ese exceso de chillonismo De chillar Coloca alegría Coloca felicidad Coloca fortaleza Seguridad ¿Dónde mando? Ya lo hiciste Vámonos al punto 2 Este punto 2 Yo pienso que ya quedó sanado Pero quiero que tú lo revises Miedo a embarazarme Y tener un hijo No me gustaban los niños ¿Ya quedó sanado? Punto 3 Era demasiado sensible a cosas que no valían la pena Ya quedó sanado Punto 4 Muchas ansias ¿Se las mermamos o se las dejamos? Un poquito Quitémosle entonces ¿Se las mermas o se las dejamos? Cuando esté en el punto me dices Punto 5 ¿Vivía demasiado pre-pre-ocupada por el futuro? O sea quedó sano Estoy ahora Estoy ahora Estoy ahora Estoy ahora Allí en esa vida que tú tenías Veo que tú no tenías preocupación por el futuro Y mira como viviste de bueno Disfrutabas el presente El regalo El cada día Aquí sí llega un punto bueno Punto 6 Siento que me falta energía Me canso muy rápido Debo dormir como 9 horas Eso venía de tu vida ¿Eso venía de tu vida cuando tenías que cargar? ¿Esa canasta? No No Trabajaba y así descansaba ¿Oh? Trabajaba y así descansaba Trabajaba y así descansaba El trabajo para ti era un descanso El trabajo para ti era un descanso Entonces Le sanamos también eso A Mayra Llénala de energía Llénala de vitalidad Que el trabajo sea para ello un descanso Cuando esté llena de energía me dices Punto siguiente Solía ser aprehensiva de situaciones y personas ¿Retiramos también eso? ¿Retiramos? 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 Como desde los 16 años me daban taquicardias y se me aceleraba la presión ¿Cuál fue la causa, el motivo de eso? El trabajo El trabajo La exigencia La exigencia Mucha Mucha disciplina Mucha disciplina Sí, demasiado Tiempo limitado ¿Tiempo limitado? Sí ¿Cómo podemos sanar eso? ¿Estás priorizando? ¿Priorizando? ¿Priorizando lo que debe hacer? ¿Lo que debe hacer? Sí, porque lo exigen demasiado Ajá Yo no puedo también Tiempo Ajá ¿Dándole un orden a lo que tiene que hacer? Sí, pero es que la otra persona luego pide que pueda hacer una cosa y otra No me gusta eso, no me gusta eso, me presionan y lo tengo que hacer y ahí me preocupo Bueno, como el pre-ocupo ya pasa a lo que se puede entablar un diálogo con esta persona Para tratar de llevar con armonía el trabajo Porque ella trata de hacer su trabajo Y al hacerlo, como tú eres parte de su trabajo Entonces Pone una disciplina, pone un tiempo Pero si se dialoga amistosamente Es posible coordinar ¿Crees que lo puedes hacer? Mi cuesta trabajo La negociación La autoridad luego me da miedo también Sí Negociar con la autoridad es complicado Tengo Pues miedo que van a decir las cosas peor Pues a veces hay que quedarse callado O de hacer lo que uno no quiere de repente Pero sin mucha exigencia ¿Cómo se llama tu jefe? Ya no tengo Ya Ah, imagina, ya no tienes No, pero Es una circunstancia Yo sola me pongo tiempos Pero De repente Hay situaciones en las que se me montona El trabajo Es como Freelance Ajá Entonces Se amontona el trabajo Y Pero luego es como una presión A veces De la familia El prejuicio De que apúrate bien para acá Tengo que hacer esto Córrele Porque ya vamos Y quisiera Poder controlar Saber que tengo presión De tiempo Pero Poder trabajar bajo presión Entonces Vamos a hacer Un proyecto Un presupuesto Imagina en tu pantalla mental Distintas alternativas De trabajo Bajo presión A ver que puedes mejorar Visualiza distintas opciones Pues levantarme más temprano Pero luego me da sueño No puedo levantar Me siento muy cansado Para levantarme temprano Entonces esa queda descartada La opción A Levantarme más temprano Pero luego me da sueño Entonces vamos a la opción 2 Si soy organizada En hacer mis cosas Pero pues igual Creo que tengo que aprender A decir Que no Pero también Al decir no Siempre estoy pensando Que consecuencia puede tener Entonces me preocupo Como demasiado Por Por lo que vaya a decir La otra persona Generalmente se me preocupa demasiado Porque el otro La otra El jefe Todo el mundo Que vaya a decir No me gusta Dame el nombre De uno de tus jefes Estela Fue mi jefe Ok Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambia Estela ¿Qué opinión tienes tú De Mayra? Es buena Es buena Pero no la he tratado ¿De lo que? No la he tratado No la he tratado ¿Quién que conozcas tú La ha tratado? Claro Déjame hablar en todo momento Con Claudia Me despido de ti Adiós Claudia ¿Tú tienes relación Con Mayra? Sí ¿Qué opinas de ella? Muy trabajadora Muy trabajadora ¿El buen elemento? Sí Sí Es responsable Es responsable Mucho Mucho ¿Tú crees que ella Podría mejorar algo O así como está Está bien Tal vez hablar un poco más ¿Ah? Si hablar un poco más Si hablara un poco más Sería mejor Sí ¿Estás muy callada? Un poco Y con más labor De convencimiento Personas Que saben menos que ella Pero hablan mejor Hay personas que saben menos que ella Pero hablan mejor Entonces les va mejor Sí Ok Entonces voy a hablar con ella A ver cómo mejoramos eso del habla Entonces muchas gracias por tu opinión Mayra ¿Vas bien? Sí Entonces alegra Te tienen buena opinión tuya Y en el trabajo Y lo único que sugieren Es que hables un poco más Y luego me cuesta trabajo Decir cosas que ya están hechas por sentadas Esa era como repetirlo ¿Para qué lo digo? No sé Que sí me cuesta un poco trabajo hablar Y si hay gente que yo no sé qué tanto dice Habla mucho y dice poco Ajá Y me gusta ser concreta Sí o no O que sea así como yo Ajá Pero tú te imaginas un noviazgo Vamos a hacer un supuesto Un supón Psicológico Un noviazgo Donde la novia es muy concreta Y el novio también Imagínate un par de concretos Allí sentado en la banca No van a hablar nunca No, no, no ¿Y se van a enamorar? No, no, no Pues cuando Con tanto concreto Pueden hacer un hit ¿Y cómo hacemos por hablar más? Claro Imagina una ciudad con mucho concreto Y nada de plantas Nada de árbol No, hace falta mezclar Entonces le revolvemos más arbolitos Más flores Más jardín Sí Entonces ahora sí Aumente el hablar Hay que poner en práctica Lo que nos diferencia De los animales Somos el único animal En la naturaleza Bueno, el único no Porque las loras también Pero sí somos De los poquitos que hablamos ¿Te sientes que ya ese punto Queda superado? Sí Me costaba desprenderme De las cosas Siento que debo dar Y compartir con amor ¿Piensas que eso también ya mejoró? ¿Lo podemos hacer ya? Sí Hágalo pues ¿Piensas que eso también ya mejoró? Gracias. Gracias. ¿Listo? Punto siguiente. Quiero ser más jovial, menos seria. Entonces ahora sí, proyecta en tu rostro una carita feliz como esas cartulinas amarillas que tienen un par de ojitos y una sonrisa de extremo a extremo. Entonces colócala de extremo a extremo. Sí. Y mírala ahí en el espejo. Observa cómo te ves. Súper, espectacular. Punto siguiente. Quiero ser más fuerte y tener seguridad. Creerme el don de mando. ¿Ya? Y ahí tienes a yacer también para que tomes de él todo lo positivo, todo lo que te sirva. Yo te hablaba de que el universo hace algunos años envió un regalo a la Tierra. Una hermosa bebé. Para ser más exacto, hace 31 años, 9 meses. Y esa bebé, que el universo envió a una familia mexicana. Pues el universo también te va a enviar a ti un regalo sorpresa. Cuando menos lo estés esperando porque es un regalo sorpresa. A lo contrario, no sería sorpresa. Te va a enviar una hermana. Claro está que ya hago esa sorpresa porque ya lo estoy diciendo yo. Antes de que se lo manden. Lo recibes. Te recibe con mucho amor ese regalo que te está enviando el universo. Una hermana cuando menos la estás esperando. ¿Cómo te sientes? Tranquila. Tranquila. Súper. Último punto. Era mal genio. Parecía una granada lista a explotar. Sí. Me enojaba fácil. ¿Eso ya quedó superado? No. Mira, te voy a explicar lo que es el mal genio. Y lo vamos a hacer en una pantalla grande de televisión. Del centro hacia la izquierda. Imagina la anterior Mayra con mirada ecolico. Mirada ecolico es cuando uno tiene como dolor en el estómago. Pone las manos así. Tuerce los ojos como viscos. Frunce el seño. Tuerce la boca. Eso es mirada ecolico. Entonces imagina en la parte izquierda a Mayra con mirada ecolico. Como un perro bravo listo a morder. Como una granada lista a explotar. Ahora coloca en la otra mitad a la derecha a la Mayra que hoy comenzó el resto de su vida. Carita feliz. Sonriente. Alegre. Segura. Positiva. Con donde mando. Disfrutando y aceptando el presente. Mírala. Supongamos que tú eres una empresaria y vas a dar un empleo y estás entrevistando gente. ¿A cuál de esas dos que están ahí en esas dos pantallas de televisión le harían más fácil el empleo? Está contenta. A la que está contenta. Eso es evidente. La alegría abre puertas. Abre oportunidades. Abre las puertas del éxito. Entonces ahora sí me entregas ese mal genio, ese mal carácter. Yo me lo llevo. No lo necesitas. ¿Para qué? Ah, yo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí. Donde estaba ese mal carácter, Cororca, la Mayra sonriente, alegre, feliz, positiva, tierna, cariñosa. La futura mamá que va a dar continuidad a la humanidad. Toda una generación va a descender de ella. Mira qué puesto tan importante. Toda una generación. Ahora sí, Mayra, consideras que estás preparada para comenzar ya el resto de tu vida que ya empezó. Entonces ubícate en ese paisaje de desierto que tanto te gusta. Y playa. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, apagues la luz, coloques la cabeza en la nube y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda como una bebé árabe. A orillas de un río grande, a orillas de un río grande, muy feliz. Uno, comienzas poco a poco a regresar. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, te sientes livianita, livianita, flotando como una pluma. Tres, sigue regresando. Te sientes llena de amor, de felicidad, de alegría, de positivismo. Te sientes fuerte, segura. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo México. Cinco, despierta. Me va a agarrar el sueño. ¿Ah? Me va a agarrar el sueño. Qué rico que te estás riendo. Ay, sí, y ahora. Ya. Ya. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Qué les dirías que te están escuchando? Siento un descanso. ¿Ah? Siento un descanso. ¿Siento un descanso? Ya no lloré que me dijeran. Ya no sentí esa angustia cuando me dijo la última vez de qué iba a ser. ¿Cómo la encargada de una generación? Ajá. Ay, ya no. Sí. Siento que cuando me dijo la primera vez eso, iba a ser una cosa grande. Y ahora, ya no. Hace un rato. Ajá. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre la Mayra de este momento y la de hace tres horas? Pues ahorita, me siento muy relajada. Antes de llegar, me sentí a ir muy angustiada. Me sentí a ir mucho miedo. No sé por qué. Sí. Para enseñanza de otras personas, ¿permites compartir la experiencia? ¿Cómo? ¿Así en YouTube? Sí, yo la puedo cubrir digitalmente y que no se vea. Pues sí, sí, sí que no se me vea. Ah, la tapa usted. Me vea solo yo. Sí. Entonces, quédate quieta. Voy a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía, hipnosis clínica, Medellín, Colombia. Mi sitio en internet, www.aureliomejía.com Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. Quédate quieta. Gracias.